Quinta venida, un nuevo concepto de tomar gopa, de pasarlo bien y de disfrutar de una comida exquisita, bueno, comida de reyes y algo luego nos va a contar Doña Lola Martígel porque, bueno, hemos venido aquí porque se aproxima una fiesta muy importante que es San Valentín, por supuesto, estamos finalizando el mes de enero y ahora pues la nueva propuesta de la nueva carta también para esta nueva temporada, que bueno, que se vaya yo un poquito al frío, que nos animemos un poco y de eso se trata, de que hay que pasarlo también bien y disfrutar y que tenemos ese placer de que la gastronomía y de estar con los amigos y disfrutar de una copa y donde mejor que hacerlo que en Quinta venida. Vamos a hablar con su propietaria que es una gran empresaria, una mujer 10, una mujer 10, emprendedora, trabajadora, luchadora, bueno, realmente es fantástica. Lola Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuántas veces hemos disfrutado aquí en la Quinta Venida de tantas cosas bonitas, de la reapertura, con el nuevo concepto de la Quinta Venida y esta idea del restaurante aquí arriba, que es fabuloso, bueno, ¿cómo os va este Uruguayo 2013? Pues la verdad es que nos va muy bien, hemos empezado muy bien el año, aquí en la parte de arriba muy acogedor, con vistas a toda la parte de abajo, con una barra preciosa iluminada, con una luz súper romántica y muy bien, la verdad que todo el mundo que ha pasado por aquí va hablando muy bien de Quinta Venida. La verdad es que sí, porque la vida ha un enfoque muy diferente y es que está muy de moda ahora hacer noches temáticas, en la que, bueno, pues escuchemos música, a la vez que estamos disfrutando de unos platos, o sea que aquí todos los sentidos lo ponemos en marcha, lo activamos viniendo a Quinta Venida, ¿no, Lola? Pues la verdad que sí, hacemos bastantes fiestas temáticas. La primera que tenemos ahora es una fiesta árabe, en la cual, bueno, pues va a haber actuaciones durante toda la noche, con una cena totalmente árabe. Y el segundo evento que tenemos es San Valentín, para los que están enamorados. Y van a pasar, pues, una noche muy romántica, con su pareja, o con una amiga, o con un familiar, porque los enamorados son todos. Sí, es verdad, hay que estar enamorados además de todo. Hay que estar enamorados, de lo que sea. Y, bueno, vamos a empezar, va a definir, si te parece, Lola, la fiesta oriental, la fiesta árabe. ¿Qué va a consistir y qué día es? Pues es el día 9 de febrero, y que es sábado, y la verdad que vienen cantantes, bailarinas, con una cena típica árabe, y, bueno, pues toda la noche cenando, y luego, pues, marcha, baile, diversión, y ver cosas bonitas en Marbella, que para eso estamos en un sitio tan maravilloso, Elena, como es Marbella. Un paraíso tenemos aquí, con el clima y la gente maravillosa. Bueno, entonces me tendré que venir con los siete velos, para ir ya quitándome velos ahí. Yo creo que terminaremos la noche todos sin velos, directamente. Se presenta muy bien. Y ese día, pues, habéis preparado unos menús especiales, me imagino, ¿no? Sí. Pero, bueno, David, David Canas, que es nuestro chef, ahora más tarde explicará tanto el de San Valentín, como el de la noche árabe, y, bueno, mi hijo Sergio Espejo, pues, ahora nos dirá qué actuaciones va a haber, qué gente va a venir, y qué animación vamos a tener. Bueno, David, te vamos a dejar para que pongas luego tú el broche de oro, pero buenas noches, quería saludarte. Buenas noches, ¿qué tal? Nos vas a decir, para que nos chupemos los dedos con ese menú que has preparado, menú de reyes, nada más y nada menos. Y hablamos también con tu hijo, que es encantador Sergio, un chico joven, y también me imagino muy creativo, ¿no? Con muchas ideas, que también te dicen, mamá, ¿por qué no hacemos esto y tal? No, es que la juventud viene pegando fuerte, ¿no, Lola? La verdad que sí, que él tiene unas ideas buenísimas para el local, enfocado tanto para la gente mayor como para la gente joven, porque nuestro local es para todo tipo de gente. Al ser tan grande, todo el mundo tiene hueco en Quinta Avenida. Pues, buenas noches, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, pues, tenemos que hablar un poco también de la música. Yo sé, pues, que tú eres joven, estás al día, bueno, los DJ, la música que se lleva, bueno, que hay música también que sea moderna, pero que también es para todos los gustos, ¿no? Porque hablamos de DJ y yo he ido a conciertos que ha habido muy buenos DJ y yo pensaba que no me iba a gustar, porque pensaba que a lo mejor porque he escuchado a otro DJ que tiene música que es muy así, muy dura y tal, pero yo he sido conciertos que me han cantado más sabido a poco. Entonces, me gustaría hablar de ellos, de qué músicos son los que tenéis. Bueno, para la noche árabe, que es el día 9, tenemos al cantante Chauqui Al-Bayati, que está bastante conocido en la Costa del Sol. Esperemos que va a venir mucha gente a verlo. Aparte van a venir bailarinas árabes también. Y, bueno, esperemos que esa noche sea especial para todos. Hoy día, la verdad es que nos hemos vuelto un poco más exigente, ¿no? A la hora de buscar un restaurante para celebrar, por ejemplo, como estamos hablando con Lola para el Día de los Enamorados de San Valentín, ¿no? Tú eres una persona joven. ¿Cómo ves estas noches temáticas para disfrutar a tope? Y con muchas cosas, no solamente con la comida, que es una cosa importante en un restaurante, pero también si nos vamos rodeando de más cosas, ¿cómo ves estas noches? Pues yo las noches temáticas las veo muy bien, porque, bueno, la gente ya está aburrido, digamos, de no tener nada en Marbella. Entonces, al crear noches temáticas como la noche árabe, San Valentín y muchas más que van a venir, pues la gente se anima a salir, se ve cosas nuevas, conoce gente nueva. Entonces yo creo que es un punto a favor para todo el mundo. Bueno, la verdad es que el local da para mucho, porque no sé cuántos metros habrá aquí de local, pero es que es inmenso. Yo creo que es de los más grandes locales que he visto en Marbella, enfocado a restaurante y bar de cupas. La verdad que sí, que es un local muy grande, tiene cerca de mil metros. Y bueno, pues las fiestas que vamos a hacer ahora van a ser fiestas internacionales, porque afortunadamente en Marbella tenemos gente absolutamente de todos los países. Hemos empezado con la fiesta árabe, pero vamos a continuar haciendo fiestas un poco de cada país, representando y que puedan encontrar aquí su hueco en Quinta Avenida, porque como el nombre indica, es un sitio internacional en el que se reúnen todas las culturas que hay en Marbella y en la que pueden disfrutar y estar en un sitio cosmopolita y diferente, ¿no? También el éxito vuestro también está basado en la calidad y precio, porque por ejemplo, me comentabas el día de San Valentín, que tenéis la pareja por un precio, pero fantástico, ¿no, Lola? Bueno, un precio muy bueno y además muy divertido, porque está a 69 euros la pareja, que es un número muy sexy para esa noche. Bueno, pues la verdad es que tenemos que hablar con el che, que si es algo también que me hable, pues en qué platos ha pensado para esta noche tan especial. Y bueno, y darte la enhorabuena, pues estar también en este divino restaurante, con un equipo estupendo, que son todos en Quinta Avenida, empresando por la propietaria, por doña Lola, que fantástica. Bueno, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Pues para la noche árabe tenemos pensado hacer una cena típica árabe 100%, 100%, ¿vale? Porque yo he trabajado bastante el tema árabe, aparte hay muchísimas cocinas más. Con reyes y todo. Sí, con el rey de Qatar, estuve trabajando dos años para él de jefe de cocina profesional suya. Muy exigente. Sí, demasiado, demasiado, pero vamos, ahí estuvimos. Y nada, me he pensado en ensaladitas árabes, Luego haríamos algo, muchos aperitivos para empezar, una gran mesa con mucho picoteo, de todo árabe. Luego desde una pastila hasta un tallín de lubina, unos brew wash de rosas, o sea que todo postre árabe. Sería, vamos, una noche incluso, como comenta él, el Sergio, sería todo, desde bailarina, actuaciones, todo lo que se relaciona con la fiesta árabe. La verdad es que se presenta muy bien con pasito, que a mí me encanta además, la cocina árabe. Y para el rey de San Valentín, que es un día muy especial para recordar. Un menú todo corazón, empezamos con una ensalada con pétalos de rosa, y un dressing de vainilla de Tahiti, con marisco, y luego tenemos un consomé con corazones, un consomé de jabugo, con corazones rellenos de verdura y trufa. Luego tenemos un sorbetito ahí en medio con fruta de la pasión y café, y luego pues sí van los platos fuertes, que son solomillos, que van, como dice Lola, que están muy bien de precio porque le ponemos un solomillo de tenera Sichuan, que es una receta tailandesa, con arroz con melocotón, una verdurita cocida en miso, y un salmón y langostinos en curry rojo Thai, y luego para terminar, para la noche perfecta, un corazón de chocolate y fresas, con una espumita de champán. O sea que yo creo que va a ser una cena espectacular, y todo corazón, como he dicho. Claro que sí, esto vamos, mucha pasión ahí en estos platos, según nos lo cuenta el Chess. Para volver a enamorar a la pareja. Para que se nos olvide. Bueno, la verdad es que se presenta todo muy bien en estas noches temáticas, pero también me gustaría, porque nosotros vinimos al principio, muchas personas que hayan venido al principio, para decir que ha cambiado totalmente la carta, este nuevo Chess, que ya la estáis conociendo, que es divino, que me digas cuáles son vuestros platos estrella, ya en general. Ya hablando de una noche especial temática, aunque todas las noches aquí van a ser especiales, pero vamos a destacar vuestra carta, así generalmente hablando, no quiero que me diga plato por plato, sino sí generalmente, hablando en términos generales, algún plato sin que destacar, que sea vuestro plato estrella. Pues mira, en tema de ensaladas tenemos un sriracha carpacio, que es totalmente diferente a un carpacio tradicional, no tiene ni parmesano, ni champiñones, ni nada de eso, es algo, una creación bastante más interesante, que lleva una ensaladita de machi y rúcula, lleva dadito de mango, aguacate, una salsa de base con sriracha, no muy picante, lleva chip de cebolla, cebolleta lavada, o sea que es un carpacio, una forma diferente de comer algo, que siempre ha estado en el mercado, pero que siempre todo el mundo ha ido a lo práctico, un carpacio con tal, tal, pues lo hemos cambiado un poco, que es lo que queremos aquí. Luego tenemos desde cocina tailandesa, japonesa, hasta cocina tradicional española, de aquí del Mediterráneo, que son unas almejas con alcachofa y jamón ibérico, que están bastante buenas también. Luego tenemos típicos New York Steaks, rozando el tema del sitio que estamos, algo americano, un entrecobo de 400 gramos, que está muy bien, acompañado en sala de coles por Atascajún, que hace tiempo que no salen tampoco, pero ahí están. Tenemos un solomillo con un risotto de arándano, fuá y unos langostillos en tempura. Es que tienen que venir aquí para ver lo que hay. El estir tartar, que todo el mundo lo pide, porque, bueno, es carne de primera calidad, encima se prepara delante del cliente, el cliente ve lo que se va a comer, se le pone al gusto. La verdad que tenemos platos muy interesantes, hay que venir a probarlos, hay que venir a Quinta Avenida a probar esos platos maravillosos. Sí, porque se ve que está, el equipo pone todo su corazón para hacerlo y seguro que todo fantástico. Yo las veces que he venido, realmente he quedado encantada aquí en la Quinta Avenida, por este equipo maravilloso y, bueno, hoy creo que vamos a probar también algunos platos, ¿no?, de la mano aquí del granito. Vamos a probar un menú de degustación que ha elaborado David para nosotros esta noche, así que luego ya contaréis vosotros a ver qué tal. Vale, pues luego lo contamos, vale, luego te digo. Y sí que vamos a decir el teléfono y la dirección, porque es muy importante, a mí me gusta siempre, antes de ir a un sitio, reservar, porque así nos van a tratar mucho mejor, porque a la hora de que a lo mejor hay mucha gente, pues que nos tengan que decir, no tenéis que esperar, o no tenéis la mesa preparada, es mucho mejor siempre reservar, ¿no, Lola? En un restaurante... Hombre, siempre es fundamental reservar, pero bueno, también si en el último momento decides salir a cenar, como es muy grande, tenemos sitio, y si no, nos inventamos el sitio. Decimos el teléfono, lo dice... ¿Quiere decir no el teléfono, Lola? El teléfono sería el 952-8137-34, está en... la dirección... Bueno, no sabría decir la dirección, sería el edificio Rimesatino, en Puerto Banús. Bueno, pues vamos a disfrutar de este placer aquí, los sentidos en Quinta Avenida, y ya sabéis que podéis hacerlo, estamos aquí al lado de la discoteca tan conocida, antiguamente Dream, que ya no existe, pero que bueno, como era un referente, pues ya sabía que al lado de Dream, Puerto Banús, enfrente aquí está, Quinta Avenida, es un lugar muy fácil de encontrar, y con aparcamiento, Lola, que eso es muy importante. Muy importante. Con aparcamiento, no hay problemas para aparcar, además hay un señor que también vale parking, seguridad, tenemos de todo, no nos falta nada. Eso hoy día es lo principal, porque se ha puesto la cosa con el aparcamiento, muy difícil, pero aquí no tenemos problema de nada, solamente a disfrutar. Bueno, pues vamos a probar esos platos, ¿no? ¿Te parece? Pues vamos. ¿Sí? ¿Preparado? Pues vamos a probarlo. Vamos, a ver si tenemos suerte. Gracias, gracias, Lola. Muchas gracias, Elena. Gracias, Lola. 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 Lola. Gracias, Lola.